Eso es. No creíamos nunca que vamos a poder decir eso. Claro, uno ve y nota en sus avistantes que se respira paz, tranquilidad de su gente. Segundo puesto o segundo municipio mejor en gestión administrativa. Eso es muy importante también para su administración y para su municipio. Sí, sí, gracias a Dios, hombre. Nosotros entramos con ese empeño, vamos a mejorar índices, vamos a mejorar indicadores. Y por allá a mediados de 2008 la gobernación saca el premio Antioquia en buenas manos. Nosotros nos inscribimos inmediatamente. Le decía yo al equipo, es que tenemos todo, estamos cumpliendo con lo que dice el concurso, vamos a participar. Participamos por participar, pero nosotros decíamos, Argelia, uno siempre está como estigmatizado de que estamos en el sitio más lejano, que el más pobre, que el más todo. Y es algo que hemos ido cambiando. No estamos ni tan lejos ni tan pobres. Y eso lo demostramos con el trabajo que hicimos en el 2008. Participaron 30 y pico municipios. La sorpresa mía fue cuando nos llamaron a que estuviéramos en el evento, pero nadie nos avisó de que estábamos, de que habíamos salido ganadores. Otros municipios llegaron con sus camarógrafos, con todo, porque ya les habían soplado de que habían quedado en el primer puesto. Otra en tercero, ver hasta cómo está el quinto. Yo llegué desprevenido, totalmente desprevenido, pensando en que de pronto, por azar, jodíamos un puesto para los últimos. Cuando las sorpresas, cuando Dan empiezan a dar los nombres, Río Negro, primer puesto, Argelia, segundo puesto, por eficiencia, por buen manejo. 250 millones de pesos fue el premio. Apenas lo empezamos a ejecutar. Logramos, el municipio no tenía un carro administrativo, nos permitieron comprar un vehículo bueno. Estábamos recuperando la cancha de fútbol, que es un escenario de mucha importancia en Argelia. Y se va, con el resto de la plata, se va a reconstruir la cancha de fútbol, ya estamos centrados allá. Y entonces todo eso ha sido muy, muy, muy positivo. Todo eso le ha subido la imagen a la administración. Y ha generado la credibilidad en la gente. Terminemos esta nota, alcalde, invitando a todo el departamento de Antioquia, y donde ven nuestros programas, a que visiten el municipio de Argelia, y en qué fecha se van a realizar las fiestas, y qué vamos a poder nosotros disfrutar acá como turistas en la población. No, sí, como les decía al principio, Argelia es el único municipio que celebra la fiesta de la mula, cada dos años. Este año, su décima primera versión, la vamos a hacer entre el primer puente de julio, 3, 4 y 5 de julio, donde pues estamos invitando a todos. Yo siempre le he dicho, quien quiera montar en una buena mula y tomar aguardiente, que aquí sabe mejor que en cualquier parte, venga de Pargelia a las fiestas. Sabe mejor al lomo de mula. Y ahora, todavía más, que si Dios quiere, yo confío en que la corporación Arrizón va a participar y nos va a apoyar con una de las artillerías Argelia. Creemos de que lo vamos a hacer. La artillería de Nariño, Sonzón, y por qué no hasta Bejorral, venir a las fiestas Argelia. Hay propuestas de la gente de San Diego, de La Danta, de venirse por Guadualito también. Y eso lo vamos a promover, porque es que si volvemos a habilitar todo este camino, el antiguo camino del Calón, que es por historia un camino de desarrollo de toda esta subregión, entonces vamos a volverle a dar más confianza a la gente de que estamos en una zona segura. Música 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 Hacia el año de 1970, el oro deja de ser explotado por el agotamiento del elemento y la carencia de tecnología para su explotación. Así se da más énfasis al cultivo del café, la caña y el cacao, que pasan a ocupar los primeros renglones en el comercio de productos en el municipio. Argelia hace parte de la subregión sur-oriente que comprende los municipios de Abejorral, Nariño, Sonzón y Argelia. Se encuentra en esta zona la mayor diversidad florística de la región. Por sus características biofísicas, Argelia se considera un abastecedor de aguas, importante que surte el río Samaná y el río Magdalena hacia el oriente, prodigándole vitalidad y aportándole aguas puras. También hace parte de una reserva forestal con posibilidades de conservación y uso sostenible que aportaría a la economía de la subregión y del mismo municipio. Música Sí, en este momento estamos en la vereda Rancho Largo. Esta es una de las veredas más grandes de Argelia. Esta es la entrada. Por acá seguimos para la vía Argelia. ¿Qué más le puedo contar? Allí donde el puente, donde empieza ya Argelia. Esa es la quebrada El Popal. Está primero la quebrada La Paloma. Ahí empieza Argelia. Ya la escuela La Paloma sí pertenece a Sonzán. Y ahí para acá ya sigue la vereda Rancho Largo, que es esta. Es una vereda que es muy grande. Luego sigue La Julia. O sea, hacia allá. Ya vamos a entrar a la vereda La Julia. Luego una vereda que se llama Divisiones porque tiene una carretera que va hacia El Sancudo, que es otra vereda muy grande de Argelia. Tiene carretera hasta allá porque es muy alejada del pueblo y tiene muchos habitantes también. ¿Usted es nacida por acá? Yo soy nacida por acá. ¿Y cuánto hace que se fue de ahí? Uy, hace como 15 años. Claro que Marina nunca olvida su tierra y siempre viene... Yo amo esta tierra. Esto es lo mío. Estudió en la escuela de allí de... De La Paloma. De La Paloma. No estudié en la escuelita de Rancho Largo porque no existía cuando eso. Pero entonces cuando estaba pues miñita... Sí, estuve en la escuela de La Paloma casi toda la primera. De los lugares más reconocidos por su carácter histórico y de belleza natural, se tiene la vereda La Mina. Otros sitios de interés histórico, ecológico y turístico son La Linda por sus paisajes, cercanía y servicio de estadero. Chorroondo por sus caídas de agua y sus paisajes, el bosque por su paisaje, cascadas y recorrido, la paloma por el río Echarcos, el parque municipal por su belleza y espacios de encuentro, el teleférico ubicado en la vereda El Zancudo, el frontis de la iglesia y el palacio municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!